Marimar y Compucheo, hoy estamos nuevamente en el Tribunal de Garantía en San Pedro de la Paz. Sentimos que una vez más se han burlado del pueblo. Nuestro pueblo, así como el pueblo Mapuso históricamente, ha sido reprimido y ha sido encarcelado. Y también nuestro pueblo chileno está siendo reprimido, está siendo encarcelado. Y en especial Ignacio está siendo víctima de un montaje. ¡Vamos! ¡Me estoy pasando bien! Hoy nos acompaña su abogada representante, su madre, su hermana y más de 50 vecinos de la Bocasur del Bío Bío y del colectivo No Más Presos por Luchar, que también estamos juntos en la lucha y exigiendo la libertad de nuestro vecino, pidiendo no más impunidad para los torturadores de nuestro vecino. Mientras nuestro vecino está en la cárcel, quienes lo torturaron siguen desempeñando sus funciones de orden y seguridad. ¡Me estamos tratando! Nuestro vecino está en la cárcel, siendo él inocente. Así que aquí está el abogado para comentar cómo estuvo el proceso hoy día. Marimari, ¿con qué? Hoy día le revisamos la medida cautelar a Ignacio. Lamentablemente nos fue mal. La magistrada mantuvo la prisión preventiva. ¿Con qué revisamos la medida cautelar de Ignacio? Con tres declaraciones juradas de tres testigos que estuvieron con él al momento de la protesta del 22 de octubre. Estas declaraciones las hicimos en notaría y no las hicimos en el Ministerio Público porque esta defensora todavía no puede acceder a la copia de la carpeta investigativa. Por tanto, sería un poco negligente de mi parte hacerlos declarar antes de ver la copia de la carpeta investigativa. Además, revisamos la medida cautelar con antecedentes sociales de Ignacio, variados antecedentes sociales que dan cuenta de que tiene un arraigo social, un arraigo familiar, un arraigo laboral, peritajes sociales, peritajes psicológicos que dan cuenta de que Ignacio no es un peligro para la seguridad de la sociedad, que es un aporte para la misma. Lamentablemente, la magistrada no tuvo en consideración estos nuevos antecedentes que aportamos a la causa. Se refirió a que estas declaraciones no estaban en la copia de la carpeta investigativa, como no fueron realizadas en el Ministerio Público, no tenían validez, no tenían valor para poderle revisar la medida cautelar. ¡Nivernal! ¡Nivernal! ¡Ale, Nacioto, Luzal! ¡Nivernal! ¡Nivernal! ¡Ale, Nacioto, Luzal!